Este video ha sido un poco improvisado, la verdad ni siquiera tenía las intenciones de escribir un guion porque creo que el tema no lo amerites más, amerita que sea espontáneo y no robótico aunque eso no quiere decir que sea desordenado quiero que en este video hablemos sobre lo que es sentir pena por uno mismo y como eso puede ralentizarte e incluso destruirte si no lo manejas bien por favor no piensen que este es un video hablando sobre la depresión porque este es un asunto totalmente distinto no es un video, este no es un video hablando sobre la depresión sin embargo creo que por la manera en la que yo lo he abordado puedo decir exitosamente que el sentir pena por mi mismo no me ha refrenado en este largo periodo de ser youtuber ¿por qué digo esto? bueno, porque hace más o menos un mes, casi dos meses yo no estaba en el mejor momento me sentía demasiado cansado físicamente y cada vez con menos ideas para hacer los videos con problemas con personas que conocía y personas que apreciaba y las vistas de mis videos estaban en picada prácticamente eso me hizo alejarme muy brevemente de mi canal ustedes quizás me lo notaran porque yo ya había previsto que algo así podría pasar de que me iba a sentir muy agobiado y dejé videos pregrabados y sí, subí un video era un video cortito y de vez en cuando subía shorts pero me sentía muy desanimado más que nada porque veía que mis videos los videos que subía a este canal con 200 suscriptores tenían menos visualizaciones que hace un año cuando apenas empezaba la media había bajado las 50 vistas y cada vez las personas menos se quedaban viendo el video pocos videos conseguían superar las 50 vistas y los que lo hacían partían estabilidad y frenaban su crecimiento rápidamente esto poco a poco me iba desanimando más de subir videos todo empeoró cuando mi semana de 3 shorts diarios la cual me costó horrores cumplir y no pienso volver a repetir ese ejercicio por un buen tiempo fue un fracaso prácticamente porque hubo muchas menos vistas en promedio por short las vistas de los peores videos bajaron y para cuando solo se suscribieron 5 personas yo pensaba que se suscribían muchas más pero por lo visto no les fui tan convincente así que cada vez más estaba disuadiéndome de la idea de seguir subiendo videos en youtube porque ya tenía suficientes problemas en mi vida personal por los cuales invertir esfuerzo esfuerzo que estaba desperdiciando en un canal cuyo crecimiento estaba ralentizándose considerablemente sin embargo era tanto lo que estaba pasando que se sentía que nunca terminarían las tormentas en mi vida y que nunca volvería al barquito de ramiro de la noche sin embargo yo me di cuenta que muy en el fondo solamente estaba sintiendo pena por mí mismo me estaba compadeciendo de mí mismo compadeciéndome de mi situación pero no estaba haciendo nada más que llorar por todo en ese momento no pude evitar pensar en todas las personas que estarían pasando a la vez que yo por un momento de quizás no depresión pero sí de sentirse tan miserable que ni siquiera tienes ganas de sacudirte del polvo y salir de tu terrible situación así que quizás no puedo estar ahí contigo que me ves y apoyarte para que de una vez puedas salir de ese terrible momento pero sí te puedo recordar que saldrás de esta el problema no es para siempre pero si no estás dispuesto a hacer algo para cambiarlo el problema va a seguir ahí quizás no estés de humor o no tengas las fuerzas para hacerlo quizás ni siquiera te sientas capaz de pasar por tantas peleas trabajos encargos cosas que tienes que terminar en un tiempo límite exámenes que tienes que aprobar relaciones interpersonales que tienes que respirar pero lo más importante para solucionar el problema es intentar estoy seguro que hay alguien cerca a ti que te puede ayudar que le importa si puede empatizar contigo y comprender por lo que estás pasando y si no me crees bueno para eso te comparto mi testimonio personal para eso te comparto que ya hay alguien que quizás no está cercano a ti pero lo estás escuchando alguien que ya ha superado todo esto aunque mi realidad objetiva no ha cambiado tanto y de hecho el canal aunque siga creciendo crece a paso lento mi reacción subjetiva frente a mi realidad ha mejorado mucho ya no reacciono igual a la frustrante realidad sino que en vez de sentir pena por mí mismo crezco y mi canal sigue creciendo incluso cuando no subo videos personas se están suscribiendo continuamente a mi canal y eso me alegra enormemente así fue como pude recuperar mis ganas de subir videos porque antes no esperaba nada de mis videos a nivel de exposición no esperaba que mis videos llegaran ni a 5 vistas y aún con todo esto mi primer video de todo el canal tiene casi 100 vistas el primer video de mi canal simplemente subía los videos porque era lo que soñaba y me hacía feliz pero hasta hace algunos meses había reemplazado la pasión genuina por el estímulo adictivo de ver como cada vez más mis videos tenían más vistas y cuando no tenían tantas vistas me entristecía terriblemente porque había perdido la pasión pero ahora que la he recuperado les presento el calendario de cosas que se vienen un poco en crudo la verdad para estos siguientes meses en el canal si eres muy fan quédate este es tu premio pero si no eres tan fan y realmente no te interesa lo que vaya a pasar en mi canal los siguientes meses puedes retirarte y si te hiciste fan con este video ¿qué esperas? suscríbete deja tu like coméntame para saber que eres nuevo en el canal y mandarte un saludito ahora si vamos con el calendario muy bien el calendario sería más o menos el siguiente la última semana de junio este mes saldrá el tercer episodio de mi retomar de la serie sobre las inteligencias artificiales casi dos meses en subir este video pero de verdad estoy planeando un montón de cosas para ese video va a ser un video largo un video de más de media hora y quería sacarle todo el jugo posible además tenía muchos otros planes y quería cumplirlos por ejemplo la semana de tres shorts diarios sin parar la cual les dije que me costó horrores concretar y hablando de ello justo después del tercer video empieza otra semana de tres shorts diarios pero en el canal secundario ya sabéis que el canal secundario es un canal dedicado al entretenimiento sobre todo a la música y si suelo subir shorts pero han dejado poco a poco de ser mi contenido principal los videos más largos pero tampoco tan largos están funcionando increíblemente en el canal secundario y bueno justo antes que termine mis vacaciones es decir en la primera semana de agosto voy a hacer una dinámica interesante voy a estar posteando un montón de encuestas en mi pestaña de comunidad encuestas en las que voy a colocar videos antiguos antiguos del canal que solo los más fieles recordarán para ver que videos debería volver a grabar con un formato nuevo y con por supuesto con cámara vais a verlo en esos videos los grabaré y estarán como videos pregrabados para cuando esté algo quemado o quizás ocupado en mi vida personal y por supuesto se vienen un montón de videos en mi canal y el canal secundario cada día que pasa estoy más cargado tanto con el canal como con mi vida personal pero cada día estoy más emocionado de escribir los guiones hacer las presentaciones y sentarme a grabar es simplemente satisfactorio me alegra mucho ver el crecimiento de este canal y del secundario quiero que sepan que tienen Ramiro para rato y que muy pronto se viene más contenido muchas gracias por quedarte hasta el final del video si es así eres uno de los pocos que se queda aquí quiero agradecerte por todo básicamente te invito a que te pases por el resto de mis videos a que le des una oportunidad a mi canal dale like comentame algo que se regalan los corazones compartir el video con un amigo que te ayudaría bastante y es nada más que decir hasta la próxima gracias gracias Gracias.